Día, no piques hacia debajo porque puedes caer en lava A ver Gente, yo no voy a morir, o sea Tengo ya este pico Tengo ya una noche Tengo ya pantalones de hierro Habla bien idiota, habla bien o te mato O sea, todo va a estar bien Tranqui, no va a pasar na Soy un hijo de Gente, soy buenardo haciendo puentes Uno menos No Trollado, puto Mataste solo, vale, mataste solo El rayo McQueen Estaba jugando en la PC Y me dio hambre A ver, ¿qué hay de comer? Bien Y aquí solo hay paja Digo, pan La cagué Hay paja, vale chicos, hay paja ¡Mancho de tu madre! Lo siento chicos Hasta aquí llegué Hasta la próxima Francesco Virgolini ¿Alguien me explica por qué estamos haciendo esto? Ponte aquí Sí, sí, sí Una Espérame Es que no sé cuál es Ok, una, dos, tres Hola La cagué Sí, claro Tu rata vive por tu vida No, no Vale, dale, dale, dale Para allá y por las cosas Pero rápido tío ¿Qué haces? Tío, en serio eres tan noob O sea ¿Cómo te puedes caer ahí tío? Sos Max, Max, Max Max Corre, corre, corre No, no, Max ¿Cómo? ¿Cómo? No, Max Te vengo No I wonder how I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see It's just ¿Qué haces? Chas ¿Qué haces? Chas 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 Gracias por ver el video.